Bienvenidos al canal un día más, hoy os traemos como hacer pequeños ambientadores para el coche en pocos pasos antes de empezar suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones vamos a necesitar un trozo de cuerda, filtro de color amarillo y verde, aceite esencial y la plantilla la podéis encontrar por internet o bien dibujarla vosotros mismos para empezar vamos a recortar la plantilla, luego ponemos la plantilla sobre el fieltro y repasamos el contorno lo recortamos y con la pistola de silicona pegamos la hoja al limón después hacemos un pequeño agujero para pasar un trozo de cuerda para acabar echamos unas gotas de aceite esencial y con un papel o toallita sacaremos el exceso de aceite para que no se queden marcadas las gotas de aceite esencial y ya tendríamos listo el ambientador y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y ya estáis y ya estáis